si te gusta este vídeo dale like y si te gusta el contenido de mi canal te puedes suscribir a mi canal de youtube y darle a la campanita que te irá indicando te irá avisando a medida que vaya sacando nuevos vídeos un abrazo nos vemos vale pues entonces hemos dado esta primera esta primera idea de del dolor no de que primero descubriendo estas estos científicos melzac y wall seguimos hemos hablado que hay estos dos científicos melzac y wall que descubrieron la primera teoría del dolor que se dio sobre el dolor la puerta de entrada pero que esta teoría del dolor esta primera teoría del dolor que les dieron un premio nobel no explicaba todos los tipos de dolor a partir de aquí ellos siguieron investigando y vieron que el dolor se producía en el cerebro a través de unas áreas cerebrales que se llaman neuromatriz del dolor y gracias a esto gracias a este descubrimiento les volvieron a dar otro problema sobre este tema vale entonces para hacer un resumen obviamente aquí podríamos estar tres días explicando cómo funciona neurológicamente el dolor pero para hacer un resumen así rápidamente os explico imaginaros que vosotros sentís dolor en el brazo claro antes se pensaba que este dolor que se sentía en el brazo era porque teníamos receptores en la neurona de dolor esto es lo que se pensaba antes es decir que si yo tengo dolor en el brazo es porque ahí en el brazo tengo unos receptores de dolor pero esto no es así es decir si vamos a ver los receptores que tenemos a nivel de la piel tenemos piel perdón en el nivel de este segmento que sería el brazo teníamos estos nombres que veis aquí no pachini rupini meisner bueno son distintos receptores de de mecano mecano receptores que se llaman o de temperatura o químicos pero no son receptores de dolor hay receptores lo que se llaman nociceptores que serían receptores de peligro es decir que receptores que captan un peligro pero que no es todavía dolor es decir este esta información de peligro tendrá que ser tendrá que irse conducida a través del nervio hasta la médula espinal y de ahí subir el cerebro y como he dicho antes en el cerebro se procesará si te va a dar una respuesta en forma de dolor o no vamos a ver aquí nos encontramos en este segmento aquí sería la piel los nervios en los receptores que hemos hablado entonces imaginaros que los receptores incluyen allí algo que ha pasado algo no yo por ejemplo me da un golpe en el brazo y los receptores se percatan de ello entonces esta información irá a través de estas neuronas no hay diferentes tipos de neuronas antes al principio os he explicado que habían neuronas de gran tamaño y neuronas de pequeña de pequeño tamaño pues tiene que ver con esto es decir esto que veis aquí neuronas más gruesas esto que tiene más hueso es debido esto que veis aquí es la mielina vale la mielina es una es una sustancia que cubren los nervios algunos nervios algunos nervios la mayoría para que sea tras transmitida la información entonces cuanta más mielina hay el nervio más rápidas transmitida esta información que observamos aquí observamos que hay dos tipos que transmiten la información de peligro en este caso que serían las fibras a delta y las fibras c serían estas dos vemos que las fibras a delta tienen un poco de mielina las fibras c no tienen nada en mielina y de hecho esto tiene un cierto sentido porque las fibras a delta están más relacionadas con el dolor agudo con el dolor de alta intensidad es decir si yo ahora me doy un golpe en el brazo pues este primer dolor que siento intenso muy localizado en la zona donde me he hecho el dolor es un dolor transmitido por unas fibras a delta en cambio las fibras c son fibras que están relacionadas con el dolor crónico porque son un tipo de fibras que conducen también esta sensación de de información de peligro pero el dolor es más difuso no es un dolor más difuso menos localizado no es tan intenso y sería estaría más relacionado con el dolor crónico entonces sería esta diferencia también a tener en cuenta el tipo de fibra de hecho este dolor sería si yo me doy un dolor en el brazo pues los primeros minutos los primeros instantes primeros minutos horas serían fibras a delta pero el día siguiente cuando ya este dolor ya no es tan intenso agudo es más difuso ya sería fibras tipo c si te ha gustado este vídeo dale like y compártelo con las personas a quien crees que lo pueden interesar y ahora que tengo aquí pues me encantaría que me pudieras escribir un comentario sobre dar tu opinión sobre este vídeo que has visto que te ha parecido y por último que sepas que si te interesa el contenido de mi canal te puedes suscribir y darle a la campanita que te iré avisando a medida que vaya sacando nuevos vídeos nos vemos